¿Qué es la felicidad? Es increíble, la verdad que teníamos poco fútbol, quizás no nos estábamos jugando como estamos acostumbrados, como lo hicimos durante todo el año, pero con ganas, con trabajo, se nos dio increíble. ¿Dan un pasito, Nico? Sí, un pasito más. Todavía depende un poco de lo que haga Cobresal, pero nosotros estamos preocupados de lo que podemos hacer nosotros y vamos a cumplir el viernes. Ahora, ¿por qué este año de Guachipato ha sido tan bueno, Nico, entendiendo que son casi el mismo equipo el año pasado? Creo que la forma de jugar se acomodó a las características de los jugadores que había y dio frutos desde el primer partido hasta el día de hoy. Nico, te tocó marcar hoy día a Patricio Rubio el viernes que va a tocar con otro delantero más o menos del mismo estilo como es Sosa. ¿Cómo te preparas tú con Benjamín Casolo para enfrentar a este tipo de lanteros fuertes? La verdad, nos preocupamos más de nosotros, de las características que tenemos confiados mucho el uno y el otro. No solo nosotros dos, también los que están afuera del Renzo, los que les pueda tocar entrar. Creemos que tenemos las capacidades para contrarrestar quizás su juego, pero sobre todo para hacer nuestro juego. ¿Está rico para libertad, ¿verdad, Nico? Sí, sí, pero no es el objetivo que tenemos. O sea, es algo que agarramos, pero no es el todo que estamos buscando.